... ...desde hace un año se investiga en estos juzgados de Sevilla... ...si algunas de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía... ...a empresas en crisis durante la última década... ...tuvieron siempre un destino correcto... ...lo que empezó como un caso de eres fraudulentos... ...se ha ido convirtiendo en una trama organizada... ...para desviar fondos entre amigos, negocios e intermediarios... ...gracias a un débil sistema de control. El caso de los seres arranca al hilo de la denuncia de dos empresarios... ...a los que supuestamente se había pedido una comisión... ...por instalar una escuela de hostelería en Mercasevilla. La investigación del mercado de mayoristas... ...llevó a descubrir los primeros seres falsos... ...personas a las que se había sobreelevado su prejubilación... ...o que figuraban en el expediente de la empresa... ...sin haber pertenecido a ella. A partir de ahí la investigación se centra... ...en la Consejería de Empleo de la Junta... ...y expresamente en la Dirección General de Trabajo... ...a quien correspondía conceder los expedientes de regulación. Es así como se localizan 70 casos de otras tantas personas... ...que figuran en eres de empresas en las que nunca trabajaron... ...o que recibieron prejubilaciones excesivas... ...y son los denominados intrusos. Estamos hablando de mil millones de euros... ...que era un dinero que tenía que haber ido destinado... ...a la lucha contra el paro y a la creación de empleo... ...y que han sido utilizados presuntamente de manera fraudulenta... ...a través de un procedimiento que según los autos de la instrucción... ...de la juez del número 6, del juez número 6 de Sevilla... ...son un procedimiento ilegal... ...y que ha servido para beneficiar a entornos del Partido Socialista... ...a través de diferentes métodos. Estamos hablando en este caso de altos cargos socialistas... ...que fueron incorporados como intrusos... ...siendo falsos trabajadores de esas empresas... ...socialistas que nunca habían trabajado en esas empresas... ...y que en procedimiento de expediente de regulación de empleo... ...son incorporados para beneficiarse de unas pólizas... ...incluyendo incluso un consejero... ...que se le pone como fecha de incorporación a la empresa... ...su fecha de nacimiento. El Partido Popular se empeña en descalificar... ...el conjunto de las ayudas... ...pone unas cifras sobre la mesa que no se sostiene... ...porque con las ayudas de esta partida... ...se ha ayudado a empresas como Santana, como Delphi, como Astilleros... ...hay más de 6.000 trabajadores honestos... ...que las están percibiendo... ...de lo que se trata es de que una parte de esas ayudas... ...que nosotros tenemos estimadas... ...en un 3% se ha podido desviar... ...eso ya es grave de por sí... ...y el gobierno no lo justifica en absoluto... ...pero también hay que dimensionar el caso... ...y desde luego el Partido Popular está descalificando... ...el conjunto de las ayudas... ...que ha prestado la Junta de Andalucía. La Guardia Civil, ante la que ha comparecido en varias ocasiones... ...atribuye presuntamente a Francisco Javier Guerrero... ...director de trabajo durante los años 2001 a 2008... ...concesiones arbitrarias y destinadas a amigos, familiares... ...entre ellos su suegra y personas próximas al PSOE... ...Guerrero reconoce que no decía no a personas necesitadas... ...pero no que las introdujera en los seres falsos... ...algunos de los intrusos desconocían sin embargo... ...que les habían adjudicado algo ilegal... ...eran sólo trabajadores con bajos recursos... ...que se habían quedado sin ayudas por la crisis. Se les informó por parte de dirigentes de la Dirección General de Trabajo... ...de la Junta de Andalucía... ...que existían unas ayudas para personas en especial necesidad... ...que podían acogerse a ellas... ...y eso es lo que hicieron, ni más ni menos... ...en ningún momento se les informó... ...tuvieron conocimiento... ...ni les fue dicho que iban a integrarlo... ...en ningún expediente de regulación de empleo... ...en ningún momento mis clientes firmaron documento alguno... ...que les vinculen con ninguna de las empresas... ...que después interpusieron un expediente... ...o anteriormente habían interpuesto expediente de regulación de empleo. No se introducen, yo digo a... ...no sé, cualquier empresa, la que sea... ...me están estudiando, la compañía de seguro... ...me tiene que hacer una valoración... ...de cuánto va a costar el expediente de regulación de empleo... ...de 25 trabajadores... ...y a su vez, le digo... ...necesito que me hagas el estudio... ...de fulano de tal y sudano de tal... ...que tienen tal edad... ...tales antecedentes, etcétera, etcétera... ...y como tal me tiene que hacer el estudio... ...si lo globalizan en esa empresa o no... ...es un problema administrativo... ...pero que no es un problema de que... ...yo no pretendo meterlo... ...ni incluirlo en otra empresa... ...ni le solicito a la empresa dinero... ...ni que aporte su parte, ni nada de nada... ...es un estudio y una póliza individual... ...de esa persona... ...la otra es una póliza colectiva". Esta localidad de la Sierra Norte de Sevilla... ...el Pedroso... ...fue el centro de operaciones de Guerrero... ...como alcalde que fue... ...los vecinos le reconocen que sabía ayudar a los suyos... ...y durante su etapa como director de trabajo... ...concedió numerosas ayudas a pueblos de la zona... ...y alcaldes socialistas... ...para proyectos de promoción o de creación de empleo... ...que en muchos casos no llegaron a concretarse o a existir... ...en otros si existieron las empresas como este matadero... ...o una almazara que promovió su entonces jefe... ...y ahora diputado José Antonio Viera... ...quien pidió ayudas para desarrollar esta zona norte. No estamos hablando de centenares de empresas... ...estamos hablando de todos los ayuntamientos... ...del Partido Socialista que han recibido esas subvenciones... ...estamos hablando de esos préstamos condonados... ...de manera irregular... ...que se perdonaron por parte del fondo... ...a través del fondo de reptiles... ...y estamos hablando de muchas pólizas falsas ¿no?... ...por lo tanto es todavía imposible... ...en estos momentos en el caso de los ERE... ...prácticamente estamos conociendo el 20% del escándalo... ...todavía estoy seguro, convencido... ...que prácticamente queda un 80% por saberse". A Guerrero le tocó distribuir durante sus ocho años en la Junta... ...los cerca de 700 millones previstos... ...para reflotar o ayudar a empresas en crisis... ...unas 300 en conjunto. En su última comparecencia ante la Guardia Civil... ...esta misma semana ratificó que sus decisiones... ...eran conocidas por sus superiores... ...aunque en otros momentos incurren contradicciones... ...al asegurar que las tomaba él mismo. Yo creo que sesión hecha de una o dos o tres empresas... ...todas han utilizado el dinero para los fines que se les ha dado... ...o sea que sigo pensando que aquí no hay tal entramado... ...que yo no creo que el dinero este se haya empleado... ...en cosas distintas, sí ha habido algún caso... ...y está ahí, lo ha destapado la agencia tributaria... ...y están ahí y se están investigando... ...esos determinados casos y te dan que responder por ello... ...lógicamente si a ti te dan un dinero... ...para una aplicación de un hotel rural y te compras un piso... ...pues de eso tendrás que responder... ...doblemente, tendrás que responder por el desvío... ...y tendrás que responder si encima no ha declarado hacienda tampoco. Dos consultoras, Vitalia y Uniter... ...acapararon ingentes cantidades en comisiones... ...se habla de 300 millones... ...por mediar entre las empresas en crisis... ...los comités de empresa y las aseguradoras... ...que luego se harían cargo de las pólizas de los seres... ...unas comisiones abusivas según la Guardia Civil... ...mientras los sindicatos defienden que la mayoría de los seres... ...fueron legales y siguen siendo un buen mecanismo de regulación... ...para salvar despidos y cierres de empresas... ...sólo en este último año... ...se han suscrito cerca de 20.000 en todo el país. Parece ser que sí, efectivamente... ...ha habido alguna irregularidad... ...en cualquier caso es... ...no llega ni siquiera al 3% de las prejubilaciones... ...que se han realizado... ...o las ayudas que se han puesto... ...por parte del Gobierno de Andalucía en este caso... ...por tanto, vamos a ir... ...por lo menos dividiendo un poco... ...lo que es el concepto del expediente... ...con respecto a la prejubilación... ...o a una ayuda por parte del Gobierno. Estas ayudas además no es que se hayan dado... ...en ningún caso... ...y exclusivamente en Andalucía... ...se dan en cualquier comunidad autónoma... ...incluso por parte del Ministerio... ...a través de la Dirección General de Trabajo. La visión que nosotros tenemos desde el sindicato... ...no es que sea un fraude de dimensiones absolutas... ...y de dimensiones cataclísmicas... ...como por parte de algunos sectores políticos... ...se está intentando transmitir a la sociedad... ...eso en absoluto. Este procedimiento de expediente de regulación de empleo... ...ya digo que viene instaurado... ...es perfectamente lícito y completamente legal... ...no solamente en Andalucía... ...sino a lo largo del todo el país... ...bueno y además ha sido utilizado por todo tipo de empresas... ...empresas grandes, empresas pequeñas... ...como os decía anteriormente... ...ha dado salida a una problemática social importante... ...que se hubiera agudizado en esos momentos... ...no solamente para los trabajadores... ...también para la propia existencia o subsistencia... ...de las empresas. El Partido Popular, personado como acusación popular... ...considera que la trama de los seres es amplia... ...y que alcanza y pone bajo sospecha... ...todas las partidas sociolaborales otorgadas por la Junta... ...porque los sistemas de control... ...eran a su juicio a conciencia inexistentes. No existía un expediente... ...simplemente se decidía dar la ayuda y basta... ...no existía una justificación para dar la ayuda... ...simplemente había que darla... ...porque interesaba al Partido Socialista... ...no existen controles a posteriori... ...de la gestión de los fondos... ...y sobre todo la buena utilización de esos fondos... ...todo lo contrario... ...al final las empresas ni se constituyeron... ...ni crearon ni un solo empleo... ...todo esto es un monumental fraude... ...pero que no se puede suscribir a lo que dijo... ...el Partido Socialista al principio dijo... ...que era una cuestión de cuatro golfos... ...pues ya estamos viendo que deben de ser cuatro golfos... ...y una serie de imputados más del Partido Socialista... ...alcanzando a consejeros del Gobierno de la Luz... ...algunos ya imputados. ...la Junta por su parte insiste... ...en que el 97% de los seres han sido correctos... ...reconoce que ha habido un fraude... ...pero limitado y localizado... ...a las adjudicaciones en la etapa de Guerrero... ...como parte de la acusación... ...están investigando una a una las subvenciones dadas. ...pero aunque hace mucho tiempo de esta administración... ...sí que estamos convencidos de que no se ha administrado bien... ...de que se han producido beneficios a terceras personas... ...que no debieran producirse... ...de que ha habido enriquecimiento de personas... ...con fondos públicos... ...y desde luego tenemos un juicio muy crítico... ...sobre la administración de esta partida... ...y por eso la mejor manera de limpiar... ...la honorabilidad del Gobierno andaluz... ...es investigar y denunciar, caiga quien caiga... ...nosotros no vamos a defender a nadie... ...sobre el que haya sospechas en relación con el jurado... ...salvo que tengamos tremendamente acreditada su inocencia. Este es el último auto de la jueza Alaya... ...por el que aplaza la comparecencia de Guerrero al 7 de marzo... ...unos días después el 20 lo hará su chofer... ...una pieza clave... ...ya que confesó haber gastado parte de los 900.000 euros... ...que recibió en subvenciones... ...en fiestas con su exjefe. Todavía no hay fecha sin embargo para las comparecencias... ...de los altos cargos de la Junta imputados... ...varios exconsejeros y directivos... ...pero el caso ERE estará sin duda muy presente... ...en la campaña para las elecciones andaluzas... ...que empezará en pocos días. ¿Qué ha pasado con el dinero de los parados en nuestra tierra? Con el dinero de los parados y de los trabajadores... ...con los fondos de los ERE... ...hoy se reconoce en un medio de comunicación... ...que ya la Junta dice que las ayudas a las empresas eran ilegales... ...cuántas decenas de millones de euros... ...cuántos centenares de millones de euros... ...se han dilapidado sin ningún tipo de control. Que el Partido Popular está haciendo una instrucción paralela... ...que el Partido Popular dicta sentencias todos los días... ...que el Partido Popular en su caso... ...cuando les imputan a ellos un delito... ...lo que hace es condenar al juez... ...incluso llevarlo a juicio y condenarlo... ...como ha pasado con Garzón... ...pero que cuando le afecta a un socialista... ...ni siquiera estando imputado ya es culpable. Todas las partes, tanto la Junta como la Fiscalía o el PP... ...han pedido que se devuelva lo defraudado... ...esos fondos públicos cuyo mejor aliado... ...son siempre la transparencia y el control. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.